Hoy vamos a romper el miedo y en modo todo o nada te voy a revelar los tres mejores tips para una buena redacción de tesis. Sí chicos, hoy les voy a revelar tres, sí, tres tips para que escribas con éxito tu investigación. Así que toma lápiz y papel, escucha y anota. Primer tip, redactar de manera objetiva. Es decir, al escribir tu investigación debe ser claro, breve y preciso, redactando tal como se presentaron los hechos, sin dejarte influenciar por prejuicios, sentimientos, emociones o pasiones personales. Por ejemplo, lo incorrecto sería, en la investigación buscaré beneficiar con mucho amor a mi alma mater, mi colegio polito, en donde el director Pepito no sabe gestionar efectivamente los recursos que le brindamos todos sus queridos alumnos y exalumnos. Por ello, considero que deben votarlo de mi colegio, al director Pepito y a toda la Junta de Directores Corruptos. Lo correcto sería, en la investigación se busca beneficiar al colegio polito, porque el 80% de los recursos financieros sean destinados a gastos operativos que no contribuyen al aseguramiento de la calidad educativa de los estudiantes, de acuerdo al análisis del último estado financiero del primer semestre del año 2022. Segundo tip, redactar en tercera persona. Que puede ser usando los verbos o pronombres en singular, el o ella, o en plural, ellos o ellas. También puedes usar pronombres reflexivos como se. No te olvides, que la escritura de tu investigación es como si alguien más hiciera ese trabajo, porque es más objetiva y menos personal. Así que nada de escribir tu tesis en yo, nosotros o un verbo o expresión haciendo alusión a la primera persona, tal como puedes ver en el siguiente ejemplo. Lo incorrecto sería, con la investigación buscaré beneficiar a mi colegio polito. Lo correcto podría ser, con la investigación se busca beneficiar al colegio polito. Tercer tip, no utilices términos rebuscados. Sí chicos, deben evitar la escritura complicada, enrevesada y confusa, con términos demasiado técnicos, porque nadie te va a buscar o levantar la mano para aclarar sus dudas, ni mucho menos leer tu mente. Por ello, el texto debe ser escrito de tal manera que se lea y se entienda fácilmente. Por ejemplo, lo incorrecto sería, en la investigación buscaré contribuir al apalancamiento operativo de mi colegio polito para la inversión en nueva tecnología 5D, tales como el leasing financiero o los forwards que quizás sirvan como escudo tributario para la DDJJ anual del próximo año. Lo correcto sería, en la investigación se busca beneficiar al colegio polito, a través del endeudamiento bancario para la compra de equipos con tecnología 5D. ¿Viste que fácil es? Pero esto no es todo. Si tú quieres una segunda parte de estos tips para mejorar tu redacción en la tesis, no te olvides de darle un like, comentar y compartir este video para más información. Sigamos caminando todos juntos hacia el éxito.